Estas son las netas del cine El conflicto inmediato Nos meten dentro de una escena de guerra, de persecución Donde hay algunas naves, donde hay una serie de incursión específica de los Stormtroopers Y donde aparece por primera vez el personaje de Kylo Ren Donde, digo, da mucho que pensar en el momento en el que puede tener físicamente un láser en el aire Donde se nota una presencia, la música cambia, etc, etc Y de ahí como que te empieza a dar una buena impresión Obviamente sabemos que es un caballero Sith Porque, como lo mencionas, el cambio de música Los poderes que ya los habíamos visto en alguna ocasión Y que conocíamos que eran más o menos abusados por todo este credo Y, por supuesto, la imponencia del personaje Y, por supuesto, vienen en nuestra mente Los anteriores personajes, como puede ser, obviamente, Dark Baby Y Dark Maul Dijimos, ah, va bien, va bien Va bien, cuando de repente Surge lo que yo le llamo el Esto ya lo había visto Donde empieza un robot En medio del acechamiento de los soldados Que tiene un plano Y se va Escapa Es que ya lo había visto Llega a un planeta desértico Donde es tomado como rehén o trata de ser Por una serie de comerciantes del desierto Es que ya lo había visto Donde surge el personaje En esta película femenina ¿Sí? Femenino de una muchacha Que está en un lugar Incómodo para ella En la que se siente Aprocada Siente que no pertenece Esto ya lo había visto Donde surge El alcohol milenario Donde tiene que escapar nuevamente Después de un acecho De naves De soldados Etcétera, etcétera Y se va hacia el espacio Esto ya lo había visto Y así empieza Una serie constante Y continua de Esto ya lo había visto De principio a fin En la que para mi opinión Episodio 7 Se convierte en un episodio 4 Remasterizado Y con esteroides Pero esa Es mi opinión Extrañamente compartida Por prácticamente Todo el mundo Caimó en una película En ese momento Y entonces Y bueno Estábamos mencionando La participación De este caballero oscuro Kylo Ren Que nos había causado Una esperanza Hacia la película Hacia el personaje Hacia un nuevo villano De llamarlo de alguna manera Y que se vino cayendo Conforme la película Empieza a avanzar Llegamos a tener De un elemento fuerte Robusto Lado oscuro El villano de la película A convertirse En un niño Pesado Pedante Sangrón Y maleducado En la cual Quiere todo Y simplemente A base de golpes A base de sablazos A base de estar matando A medio mundo De estar los ahorcando Lanzando a medio mundo Busca que sus caprichos Se han cumplido Entonces Empezamos a ver Una película Con una idea Y terminamos Viendo una película De otro aspecto ¿No? Entonces aquí es donde Nosotros nos quedamos Al menos personalmente Me quedo yo con la idea De que Disney Originalmente Lo que quería Era Un refrito De episodios anteriores Con personajes nuevos Para crear monos Para crear mercancía Para crear Economía Empezar a ingresar A sus arcas Y justificar Sus 4.5 mil millones De dólares Invertidos En comprar De esa franquicia Si es justificado O no es justificado Eso obviamente Se lo dejaremos A los accionistas Y a la gente Que responde Sin embargo Para nosotros Que realmente El público Que es el que Paga Con las entradas Compra esos productos E invierte Sus ingresos En mantener Esa franquicia Quedamos completamente Decepcionados Mortificados Y hasta asqueados De la manera Tan vila En la que Nos sentimos Manipulados Por una franquicia Que primero Nos robó El corazón Y ahora quiere Robarnos la cartera El trago amargo Te invito Que puedas La pizza De peperón De Valdoria Que la verdad Es muy rica Yo ya lo empecé En lo que estabas platicando Mientras tanto Bueno Yo les sigo comentando Para la gente Que nos escucha Radio Por internet O por televisión Que bueno Aquí nos queda La duda De que tan necesario Realmente sacrificar Un producto Tan entrañable Como lo es Star Wars Por la mercadotecnia Porque bueno Yo la verdad Lo veo Bastante innecesario Porque Martín Es capaz de hacer Oro con la porquería Que tiene O sea Digo Tiene productos Muy malos La verdad Y tiene mercado Para todo Y lo puede hacer Con toda la mercadotecnia Que maneja Puede hacer lo que quiera Y vamos Vuelvo a lo que Estábamos platicando Fuera del aire Hace un rato Realmente De esa película De episodio 7 Pues No hay No hay personaje rescatable No hay No hay algo que tú digas Ah bueno Yo quiero ese mono Yo quiero Esa historia Yo quiero la nave Tal No Simplemente Bueno Nos han metido La mercadotecnia Fuerzas Porque bueno A raíz de que Eso si debo reconocérselo A Disney A raíz de que la tomó Disney Por Star Wars Y literalmente Está en la sopa Si En todos lados Hasta en los retretes Podíamos tener Productos de Star Wars Así es Si Sin embargo Crearon una película Como habíamos comentado Basado en refritos De películas anteriores Y colgándose Del único personaje Del cual se podían colgar Específicamente Harrison Ford Harrison Ford Es el Punto central De la película Y sobre el cual Está basado Todo Sin Harrison Ford Esto se hubiera Convertido en No sé Hannah Montana En el espacio Si Algo Patético Si Y que definitivamente Hubiera puesto en riesgo Su gran inversión Por lo tanto Cuando Obviamente Nos anuncian Que vienen Los siguientes proyectos Que viene Episodio 8 Que viene Episodio 9 Realmente Se te oí su cero El desánimo En En el Aficionado En el pan De corazón Fue palpable Muchas personas Estaban prácticamente Desechando la idea De ver Las siguientes sagas Yo Me cuento Entre uno de ellos Cuando surge La noticia El rum rum De que Va a salir Rough One Una historia Paralela A lo que es Star Wars Del universo De Star Wars No colgada Directamente Dentro de lo que es La trilogía O la trilogía Que pretenden hacer Pero una historia Adicional Donde Uno de los grandes Misterios O uno de los grandes Enigmas De la película Como fue El robo de los planos De la feria de la muerte Iba a quedar De manifiesto Y resuelto De manera interesante Al menos Así es como sonaba Específicamente Rough One Pero bueno En lo que fue Volvemos a episodio 7 Pues bueno También la situación De meter a Harrison Ford En el papel de Han Solo Y a su inseparable Amigo Chewbacca Que también me gusta No nos duró mucho Porque la verdad Creo que A tres cuartos de la película Ya no teníamos Por fin se le cumplió El deseo de Harrison Ford Que él quería En episodio 5 Mátame Digo Tardó más de 20 años En que se lo cumpliera En el caprichito Pero que también Digo Que también ni el caso Digo Han Solo Bueno Harrison Ford Perdón Se va a enojar Exacto Es de los pocos Actores Dentro de esta saga Que lograron sacudirse De Star Wars Así Y lograron tener Una muy Muy prolífica carrera Y muy exitosa Debo agregar Con sus participaciones En otras franquicias Por algo realmente Muy simple Número uno Supo encontrar Trabajo rápido Cosa que Ninguno de los demás Actores lo pudo hacer Él Afortunadamente Le queda El rol De Indiana Jones También De Steven Spielberg Y George Lucas Y eso le ayuda mucho A quitarse La El estigma Específicamente De Han Solo Y de ahí Empieza a trabajar Y empieza a desarrollar Sus habilidades históricas Como actor Sobre todo Fue el hecho De que hizo algo Totalmente distinto Que no fue el caso De Marham Que lo siguiente Que hizo Fue Queen Squadra Hizo una película Que se llama Corvette Summer No Hizo una película Que se llama Corvette Summer Que era una película Medio Boba Para ser sincero De un muchacho Que rescata Un chasis Despedazado De un jonque Y empieza a convertirlo En un coche Bonito Y empiezan a perseguirlo Por el coche Una película Relativamente boba Para ser sincero Empieza A perder Papeles Empieza a perder Por lo mismo Porque queda Encasillado Específicamente En el personaje De Luke Skywalker Hasta que es rescatado En la serie Wing Commander Que es un juego De video En la cual El personaje Hace una participación Como Independiente No ligado A Star Wars Pero es hasta que Empieza a trabajar Con el concepto Del doblar personajes En cuanto empiezo A trabajar Con DC Comic Cuando empiezo A trabajar Con el personaje De Riddler ¿Sí? En Flash Que es Cuando empieza El surgimiento De Markham Y empieza a trabajar Con el otro Hace la voz Del Guasón Hace la voz Del Trickster En Flash Pero hacer las voces No es No es hacer El carrero de otro Como el mismo No como todos En Flash Específicamente Él hace el personaje De The Trickster Que es una especie Del acertijo Pero para Flash ¿Sí? Y realmente Que tuvo mucho éxito Y gustó mucho En las nuevas generaciones Es su personaje Para ser sincero Si le salió muy bien Es mi opinión Pero bueno Nos desviamos un poquito Del tema Y trabajamos específicamente Sobre Rogue One No El episodio es cierto Porque Rogue One Viene ahorita En el siguiente corte Ok Porque para la gente Que nos está Viendo y escuchando ¿Qué creyeron? Que ahora sí Vamos a quedar así Con la tristeza Pues no Tenemos un agregado Para quien se va a quedar Con nosotros En internet principalmente O si nos permiten Las escuchaciones Que nos transmiten Continuando un poquito Y les permitan a ustedes Seguir escuchando Y viendo este programa Y bueno Pues vamos a tener En la parte 5 ya Ok Del programa Lo que es Rogue One Entonces queremos cerrar Ya lo que es Episodio 7 Que realmente Pues bueno También para muchos Es un episodio Como que Fue un sueño Como de esos Que no sabes Si existió O no existió O prefieres Que no haya existido Así es Porque en realidad Nos dejó un sabor De boca también Muy malo Que yo no sé Cómo van a salvar Episodio 8 Después de lo que sucedió Con Rogue One Pero bueno De eso platicaremos En el siguiente corte Yo estaba Comentando Que si son capaces De despedazar Toda la saga Pues ya Pues que En la primera escena Saquen una estrella De la muerte Y luego explote Todo el universo Y luego la estrella Por un corto circuito Chin explote Y ya pues Empiecen todo de ceros Pues no es el problema Así es Lo que pasa Que cuando invertiste 4.5 mil millones de dólares Es muy difícil Hacer eso No me digas Que ahorita van a recuperar Muy fácilmente Con lo que tienen hecho Ya veremos Te digo Ya veremos Eso Eso dependerá Del talento Que ellos puedan tener Atrás de cámaras En lo que es La parte de los guiones La parte de producción La parte de postproducción Sin embargo Sin embargo yo debo De admitir Que no le veo Mucho futuro A un episodio 8 Que empezó mal Y dejó una serie De cabos Sin idea Sin sustancia Sin fundamento Y sin fortaleza Como para poder construir No solamente una Sino dos películas Porque tienen La enorme responsabilidad Y compromiso De hacer 8 y 9 Así es Ya esto está Porque lo guías a fuerzas Así que A ver que van haciendo Bueno Para la gente Que nos acompañó Hasta este momento Muchísimas gracias Nos decimos Roberto Fernández Un servidor Franco Díaz Para quien se va a quedar Con nosotros Escuchándonos Ya sea por internet Radio o televisión Si es posible Bueno Quédense Porque todavía Continuamos aquí En Cinetas Las netas del cine No te vayas Continuamos En Cinetas